Mercurio, el sol y el pasado están ahora en Libra. Piensen, Mercurio, que de ustedes el sol es lo que hay que hacer en el pasado, no de los ojos. Recuerden que el eclipse que hubo fue en Libra y en Aries. Y antes de seis meses, ustedes tienen o algo que les va a suceder, no tengo ni idea, porque habría que ver la carta de cada uno de ustedes, dónde quedó el eclipse. Y en Aries también, porque los eclipses siempre forman un eje. Por lo menos piensen en los próximos seis meses qué es aquello que de verdad hay que dejar en el pasado, porque el Nódulo Sur quedó en Libra. Modos de ser, personas, lugares, recuerdos, trabajos, matrimonios. Y si el futuro está en Aries, que está enfrente de Libra, pues es canalizar la energía en una dirección determinada. Recuerden que el próximo eclipse, para terminar este, es 8 de abril. Tienen hasta el 8 de abril para que eso suceda. Gracias.